Pero era malísimo el tío que intentó matarme. Tenía una M4 y yo una UCI y le maté con la UCI. Es malísimo, ¿eh? O sea, es que la M4 ahora mismo, si no le metes la empuñadura culata y compensador, se va muchísimo. Igualmente, cabrón. Sin apuntar directamente. Si no, te hacía a pecho, como hice yo aquí. Yo lo hice a pecho, ¿sabes? No fui apuntando. Con el nuevo parche, la verdad que... El gilipo, ya estaba mirándome, sabía que me estaba mirando, y yo se lo estoy viendo, y tú sigues ahí mirando. En vez de esconderte, o sea, no, no. Sigue mirando y digo, venga. A ver, sí, 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 me ha matado. Si es que era muy malo. 3, 2, 1, vamos. Ah, es malísimo. Cae, viene una squad con nosotros, ¿eh? Ojalá hubiera humillado a poños, tío, te lo juro. No los veo, ¿eh? Sí, sí, viene una squad. No, no viene nadie. Ah, sí, con Tauro va uno, sí. Ojo que sí vienen. Está conmigo, tío. ¿Qué caemos? ¿En casa o en lo otro? Pues llegamos a casas. Casas, no llegamos más. Esta gente, esta gente está cayendo aquí abajo, ¿eh? No llega, no llego más lejos de casas, ¿eh? Caen atrás, ¿eh? Sí, caen tres. No, si tengo aquí uno, ¿eh? Es el único. Tauro y Arconte tienen uno picando ahí. Sí, los otros tres han caído detrás. Vale, voy a... Casas blancas, techo. Techo en casas blancas. En casa blanca. ¿La ves? En la casa blanca del presidente. A mi que gusta tengo yo, la que tengo yo aquí, ¿ya? Vale, vale. Ahí hay un kit de más llegar. Y tienes una M4. Pájame la M4. Cógete el kit tú, si quieres. Mal cambio hecho, ¿eh? Venga, empuñadura y culata. De puta madre. Vale, ahí tengo SKS. Buena, quédatela. Empuñadura y culata, ya está. Ya dejamos la partida hecha. Creo que lo teníamos por aquí, ¿eh? Una revólver de mierda con... Toma, tengo 15 balas aquí. ¿Quién es? Pero ahora DJ los tienes cerca, ¿eh? Los tienes ahí detrás. A tres. Esto se lutea en un momentillo. Buenas tardes. Y cuando vengan y lo vean abierto, ¿sabes? Los tenemos... Ah, vale. Joder, Prodigy. Este es el tablo que está conmigo. Aquí había uno, ¿eh? ¿Hay nada? Joder. Aquí arriba va a haber uno, ¿eh? No, no hay nadie. No. Estoy para arriba. Ya te disparan, Prodigy. No, he tirado yo a un humo por ahí. Para enrollarlo un poquito. Bien, eso. Date tu posición segura. Que es súper útil. Si hago una cara o algo así, déjamela. O sea, déjamela. Por dicho. ¿Cogiste la UCI abajo? A ver, tío. El 3SKS cogió la UCI de abajo. No. No, no cogí la UCI. Bueno, va a quedar yo, entonces. Bueno, no, no. Me la cojo paso a paso. Vale, en la zona. Eh, looteamos y barca, ¿eh? Sí. Del tirón. Pues venir hacia aquí, ¿eh? Sí, yo estoy al lado vuestro. Yo voy a ir a la almacena de atrás. Del todo. Ven conmigo, arca. Estoy de aquí, estoy de aquí. A ver, pero vengan conmigo si quieren. Me acabo de pillar una miradita por 8. Oh, qué rico. Siempre gusta, tío. Eh, tengo dos granadas. Que pico me ganar. A ver, si consigo matarlos, tío. Antes de irnos, aunque sea. Ay, ¿por qué no se me pone fuego automático esto? Ah, coño. Estoy escuchando, diría. ¿Tenemos barca? Tienes arriba, el conté. Tienes, lo he visto, un analgésico. Sí, voy para arriba. Lo veo. Arca es el de las curas, es el médico, el cabrón, ¿eh? Sí, porque ya llevo dos kits. Oh, un casco por dos. Arca al pupa, le llamaban. Mochila por dos. No, solo necesito un charroco por dos. Casco del dos tenéis aquí. El tauro enfrente mío, justamente. ¿Tú crees que va a llegar aquí? No, no, ahí arriba. Ahí, 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 al fondo. No, pero si va a llegar. Eh, otro SKS, amigo. Sí, sí, la he visto yo. ¿Qué sobra? Eh, no. Una mira por ocho. Buena. Bueno, necesito un ID de SKS, ¿eh? Eh, tengo ochenta. Te puedo dejar. Yo no puedo dejaros porque solo llevo una DP y es la que usa. Acabo de ver una M16, ¿eh? Ah, perfecto. Ah, la alcanzo por dos, tío. Hombre, la cogeré, si no. Eh, aquí tienes... Nada. UMP, vale, ya está. Eh, aquí tienes Escarele. Ah, llevo UMP, ya. Pero... Yo prefiero la Moon. Sí, la Moon. Coge la Escarele. Uff, no sé qué decirte, ¿eh? UMP... La M16 la prefiero, tío, de todas las armas. Qué susto me acabas de dar, ¿eh? Un poco más ahí te he bugado la cabeza, Jedi. Joder, Joder. Paso, necesito a alguien que tenga Muni de AK que le sobre. ¿Muni de AK? Eh... El 7. Ya, algo te dejaré, tranquilo. Pillarán el G5S. Vale, acabo de pillar la Muni del 7. Eh, Tauro, ¿qué haces con el casco del 1 todavía? Vente aquí que no puedo coger más. Porque no lo encontré, tío. Toma, Muni del 7. Oh, rico, rico. ¿Otra SKS? Pues la SKS sí que... Almudilla, más Muni del 7. Madre, y la almohadilla... De puta madre. Sí, sí, sí. Ya, estuvimos a menos chetillo, ya. ¿El SKS dónde estás? Sí, tengo la SKS casi rotísima, ya. Qué va, tío. A mí me prefiero la Mini, ¿eh? Espera, aquí están las cards. Aquí otras cards. ¿Dónde está la SKS? Eh... Vale, la veo, la veo. Aquí es ahí en los... La de BADN eso, no sé si llame. Oh, es que... ¿Queréis balas del 7? Del 7 acabo de encontrar, yo 90 balas. ¡Yo quiero! ¡Ite por barca! Ya te paso balas, yo. Vamos, 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 hay barca ya. Mira... Mira esto. Tiene que haber, ¿eh? Aquí hay una DP... Una DP-28. Lo acabo de soltar, tío. Ha cambiado por la SK. Y han sueltado munición, ¿eh? Nos han dejado el 47 balas. Y llevo más para asaltar, llevo 60 más. ¿60 de qué? ¿De qué era el mundo? ¿De 100 jugos? Llevo 200 del 7, no te preocupes. ¡Dame el 7, que tengo solamente 45! Ah, toma, te tiro, ¿eh? Te las tiro aquí, 100, va. Pero este hombre es el típico rico que le sobra el dinero. Vale, tengo barca aquí, ¿eh? Bueno, ¿cuánto qué no cuesta? 20. Toma, 100. 20, pero de allí. Ya lo he dado. Tengo, tengo otro aquí más cerca. Voy directo. Y vamos en dos. Pues habrá que irse en dos grupos, ¿no? Uno en uno y otro en otro. Larco y yo juntos. Pero si tienes una manera de ir solo siempre... ¿Nos metemos en ferry? ¿O nos metemos por aquí, por arriba? Por verde. Espera, no os vayáis, que me dejáis a mí. Bueno, donde me digáis voy. No aguantas. No, espérale. A ver si encuentro alguna, aunque sea alguna mira de... Por un último. Espera, sí. Que creo que no... No sé si te puedo dar. Dale duro, dale duro. No voy a usar el litro que nos vamos a quedar sin gasolina. Si entras aquí a saco con el turbo, podemos entrar a pie. Ah, que este barco tiene turbo. Sí. ¿No queréis si entramos a pie o vamos directo a ferry? No, no, no. Como vean... El ferry tiene que estar looteadísimo, ¿no? Sí, el ferry va a estar en el barco. Por ahí, por ahí ha pasado la mía. Vayamos donde vayamos. Lootea. Voy a para... Debajo el puente, mal. ¿O desembarcamos de aquí y en unos... Y en 50 segundos nos metemos en zona andando? Que van y follan allí. A mí se ha subido en la follan desde los hogares verdes. A ferry entonces. Donde queráis. Por otro lado, tío. No, no sé si llega la gasolina, ¿eh? No sé si llega. Coño, hay que llegar de sobra. No joda. ¿Seguro? Sí. Tío, acabamos de llegar de... Y si no... Lleamos mitad de trayecto. Yo tenía poquito menos gasolina. Hay otra barca aquí delante, pues si la quieres cambiar. Pero vamos, llega más de sobra. Sí, llegamos de sobra. De sobra. Incluso con turbo. Vamos a tener el turbo. Vamos a tener el turbo. Te quiero ver cómo se encuentra, tío. No, no sé yo. La barca no sé. Ay, nunca lo he probado. Si saltas en marcha, te matas en la barca. Tauro. Y vas todavía... No, no te matas. Con casco del 1. Que te he dicho que había 3. Te he dicho que no encontré. De ceguísimo. Madre de mía. Ahí va, mira. Vamos a quitar. Por ahí hay gente, ¿eh? Cruzando el puente ahora una moto. Uf, tengo aquí una CKS. Pero te vas mucho. ¿Qué haces con mira por 8 así? Está en haciendo control. Pero nadie. ¿No? ¿Qué soy yo? Yo creo que no te me haces por eso. Que mareo, tú. Que mareo, que mareo. De un punto rojo. ¡Oh! ¿Qué sería parar aquí ya? Sí, sí, voy a parar aquí. No me fío mucho. No me fío mucho. Ahí va, que hostia. ¡Buenísimo! Eres muy buena con tus... ¡Ay! Si no me doy una hostia, no soy feliz. No, tío. Me da más munición. No está looteada, ¿eh? No, no está. Un chaleco del 2. No está en nada looteada. Pues hay que moverse prácticamente, ¿eh? Hay que buscar coche. Joder, tío. ¿Cómo coño se rotan atrás, tío? A mí lo que me preocupa más son los cierres finales que los primeros. Son los que ganan partidas. ¡Eh! Muy cerca, ¿eh? Demasiado. No, a vosotros no se están pegando, ¿no? No. No, no, pero eso está aquí al lado, ¿eh? Claro. Bueno, al lado no, lo siguiente. No, ha tomado un clipe ahí. Un clipe fresco. Eh, gente, gente, venir hacia el 290, ¿eh? Venir hacia el 290, nos juntamos. Vale, ¿y este? ¿Dónde está Jelly? Estoy buscando una mira. Ya está. Vale, lo veo. Creo que una moto cruzando la carretera. Vale, vale. O sea, nada, se ha ido. Sí, pero había más gente, ¿eh? Estaban en las casas rojas de 60. Vale, se está andando donde ha ido la moto. Nada, vamos, vámonos. Veo un buggy, ¿eh? Esperen, esperen, esperen. Esperen un momento, porfa. Que estoy buscando una mira aquí. Vale, veo dos buggy, ¿eh? ¡Gente! Tengo car. Vale, vale, tío, pero... ¡Qué emoción, qué emoción! Lo ha dicho tan emocionado que... Es que me encanta la car. Ya le cojo el 3. No sé si irá por ese buggy, ¿eh? Que está muy cerca, tío. Eh, Jeddy, vete a por el otro. Sí, yo tengo uno aquí a la izquierda. O sea, pero es que el que tengo yo aquí me pilla muy cerca, ¿eh? De donde estaban los tiros. Me la juego. Voy a morir. Vale, tiros. ¿De la colina te disparan? No, 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 pero los he oído. Dejad de lotear, mamones. Aquí hay otra moto, ¿eh? Prokey. Aquí hay otra moto. Mamones. Aquí hay otra moto. Da igual, ya estoy en el buggy ya. Es que es de una mira. Con que sale por uno, tío. Ya, yo también, pero... Yo necesito de todo. Curación y todo, pero hay que moverse. Si no, nos botará ni lo mismo, ¿eh? No llevarnos. Estoy con ustedes, tío. Estoy con Arcon. Estoy yendo con... Perdón, le tengo el buggy. Vale. Nada. Estoy, 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 estoy. No te quedo. No, pues yo. Ya, te... A ver, recoge uno. Coge a... Vale, gracias. También por donde soy, gracias, chicos. Mira qué bonito. Vale, pero di... Está ahí un montón. A ver. Pero di, sube. Estas casas, ¿eh? Ese iba a decir lo mismo. Digo, esas casas, chicos. ¿Qué os parece? Eh... Tenemos que entrar en la otra carretera. Ya, ya. Eh, coche de delante. ¿Otro buggy es? Espérate, por favor. Sí, el buggy. No, eh... Moto, moto, moto. Estas de verde son mucho mejores, ¿eh? En verde son mucho mejores que amarillo. Vale, pues... Entonces no cambié carretera, cabrón. Yo voy a seguir la carretera, ¿eh? Sí, 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 carretera. Es donde el coche va mejor. Al 100%. Si encontramos algún Dacia, nos bajamos. Podemos el Dacia. Venga, aquí somos la carrocería, nosotros. Mira, mira, se nos pican. Le pico la rueda, le pico la rueda. Con adelante le pico la rueda. Tira. Tira. Dando paso, pero qué placer de persona. ¡Bun tío, tío, tío adelante! ¡Tío, adelante, tío, adelante! Atropellalo. Atropellamos el momento. Era uno solo. Sí. Bueno, chicos. Le has perdido aparte a tu equipo que atropelló un coche. Perfecto. Estás orgulloso. Estás jugando al Mario Kart. Tira a plátano, tira a plátano. Me habíamos habloteado, ¿eh? Tira a plátano, tira a plátano. Me pico la rueda, ¿eh? No me lo que subo un peso. Subo Guimelo y no me lo olviden. No, 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 no. 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 Cambiamos vehículo. Hay otro coche delante, otro coche de cuatro, ahí va. Seguimos con este momento nosotros. Sí, sí, sí. Ellos se pillan a veces. ¡Adiós, pringados! Ya. ¡Corre, corre! Vale, súbela, 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 súbela. Métela aquí a la derecha. Hemos ido primero, claramente, limpiamente. Vale, voy a la casa grande. Está lutadísimo esto, creo. Ah, no. Pues no. ¡Ay, no! No, no, tengo una escarela aquí también. Necesito una puñetera empuñadura. ¿Qué tal que necesito, tío? Una mira. Ya la tengo. Mira, punto rojo. Antes lo digo, antes aparece, tú. ¿A qué estoy buscando yo? Necesito ganar la partida. Vale, cargador. Me viene de puta madre. Eh, esperemos que se irre hacia Jetta, tío. Hacia Gata. Eh, alguien que te ha mirado por 8 me acompaña aquí a campear un rato. Contra la puta escarela, tío. Llevo 300 balas en la escarela. Pues me harían falta las pocas. Yo también tengo 300 balas, tú. Aquí, en la casa. ¡Eh, coche, coche, coche! Por 100. Sí. Ah, mira bien, eh. Qué huevasos tienen, tú. Míralo. Los dos deberes. Vale, vale. Se para, eh. No. Sí, sí, sí. Está haciendo el... Está mirando. ¿Ha visto el buggy parado? Le pego un tiro a la rueda. ¿Vas a intentar tumbarlo? Sí, sí, voy a intentar tumbarlo con las car. Con la, perdón, con la car, perdón. Nada, déjalo ya. Ya no le llevo. ¿Se ha ido? No. Vale, hay que meterse en zona, eh. ¿Seguimos andando ya? ¿Corremos o qué? Sí. Para puntos así, mejor correr, tío. Vigilar el coche. Uy, yo lo veo lejos, la zona, eh. No, no, está un minuto. ¿Qué lejos? ¿Dónde está el puto coche? ¿Dónde está? Acaba de hacer la curva. Por la... Por el lugar de delante de todo, se refiere. Sí, la de la izquierda. Qué bonito juego, qué bonito día. Qué bonita polla que se comió mi tía. Vigilar el... Vigilar no es el culo, eh. Es que venga alguien. Se me va a acordar. Brody, tú que eres el que siempre está atrás del todo, porque es un gordo. Vigilar. Ya, Brody, siempre está atrás, no me jodas, tío. Estaba por coger el coche, tío. Estamos ya, tío. Estamos ya en zona. Ay, eres de Juan. Tienes un minuto para que se empiece a cerrar. Estamos expuestos. Vale, veo un coche. Qué bonito es este juego. Vale, es el reloj. Digo, es de Spawn. Una moto, tú. Usted va a pillarla. No, 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 se te ocurra. ¿Queréis una mira por tres? No. No, no. Muy bien. ¿Y una por ocho? Yo estoy andando al contra de ahí a primero, por si algún tiro que le caiga, que le caiga a él. Una por ocho. Tiro silenciado a la izquierda. Yo voy, llevo por ocho. Creo que hay un tío, creo que hay un tío a la izquierda. Ya tiro silenciado. De frente, tiros en frente. Y a la izquierda también, así que estamos medio rodadísimos. De derecha he escuchado, yo un tiro. Joder, pues estamos rodadísimos. O sea, traigo yo un tiro. Vale. Vamos aquí al lado del punto. Espera, ¿eh? Vamos a misilar estas casas, que creo que va a haber alguien, algo me lo dice. Dentro yo primero, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien? Mira el punto rojo aquí, por si alguien lo quiere. Sí, pilla, pilla, si no, vale. Mucho, aquí y una acá, por si alguien la quiere. Tiro, es que hubiese un punto en misil, si hubiese un punto en una. Vale, perfecto. A ver, que acabo de escuchar tiros, ¿eh? Yo también. Las casas, yo creo que van a estar en las casas de abajo. ¡Eh! Silencio. Vale, es en 40. No son en las casas, ¿eh? Venís, venís, venís. Espera, estoy mirando una mira por 8, a ver si va alguien por aquí desprevenido. Pero no quedemos una sumanta de polla. Estáis muy separados, ¿eh? Y nos va a pillar la zona, ¿eh? No, a mí no me pilla. ¿Cómo estamos separados? Mira, ¿dónde estamos? Ya estamos yendo de dos en dos, como debería ser. Cuidado. El avión. No lo ha soltado delante, pero digi. Madre mía. Vale, pues cuidarlo. ¿Qué regalos acaba de hacer el avión? Sí, la muerte de todo el mundo que está apuntando al paquete. No está cayendo justo encima nuestro, de puta madre. En esas casas parece que no hay nadie, ¿eh? Estoy mirando yo también. A la casa de 320, ¿te refieres? Sí. Estoy mirando. Voy a por el siguiente. Vamos con Prodi, anda. Aquí no parece que haya nadie, ¿eh? En estas casas. Aquí se están dando, pero bien. Vamos con Prodi, he dicho. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Venga, te cubro. Mira a mi derecha. Va a haber alguien, segurísimo. Tengo ya el loot, ¿eh? Vale, vale. ¿Lo tienes? Sí. Venga, pilla los ratos. Y va, alguien nos sube la colina. Va, va, venga, quedaros ahí que cierra ahí, quedaros ahí que cierra. Y ha caído otro loot más adelante, ¿eh? Nada, pero olvídate. Ya con un loot ya os va a ir. Nos cierra perfecto. O sea, vamos a ganar la zona porque nos cierra perfecto. Me hace falta munición del 5, tío. Tengo yo 300 balas. Tengo... Te estoy diciendo que yo también tengo otras 300 balas, tío. Ah, venga, pues me hace falta... Que por munición del 5 no sea. Tengo 90 balas. ¿Necesitáis una mira por 8? No, ya tengo yo una. ¿Por 6? No. No. Yo con el punto rojo y la mira por 8 voy de puta madre. De cerca y de lejos, ya está. Vale, aquí... Esta misma zona es donde gané la última partida con vosotros. Vale, veo el otro loot, ¿eh? Vamos a ganar esta zona. Hay una moto en lo del loot, ¿eh? Dirección. Eh... 3, 30. Lo del loot de delante, justo. Brody, ¿necesitas munir? Sí. Venga, móviros, móviros, móviros. Estoy tras tuya, estoy tras tuya. Vente delante. Eh... Brody, te tiro 100 balas aquí del 5. Ok. Ya no te tiro nada, entonces. Venga, ahí las tienes. Soy ahorrador. Las tiene aquí atrás, Brody. Se cojo 19, las cojo yo. Vale, hay tíos en las casas en E, ¿eh? En E. Las casas de al lado del hospital. Dejo 100 balas, Brody. Vale, vale, vale. No, que vale mi cabezas. Venga, silencio ahora, ¿eh? Que no llegamos los pasos y nos comamos los tíos. Vale, el otro LUT en 350. Está abierta, ¿eh? La casa de W está abierta. La de la derecha. ¿De cuál? La de W. La de la derecha está abierta. El W. La de la izquierda cerra. Es raro, yo que sé. Puede ser que hay un coche detrás, que no sorprende. Vale, pero no veo gente ahí, ¿eh? Si están, no están mirando por las ventanas. ¿Veis la barca, eh? ¿Veis la barca? Que está encallada. Sí. El 270. Sí, sí, en estas casas hay alguien. Me huele muy raro, ¿eh? Vehículo por detrás. ¡Eh, por detrás hay uno! ¡Desnuda! ¡Fuera! ¡Me han apartado abajo! ¡Eh! ¡Me han tumbado! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Fuera, fuera! ¡Me han tumbado! ¡Me han tumbado! ¡Fuera dos! ¡Vente! ¿De dónde? ¡Me han tumbado los de abajo! ¡Los de abajo! ¡Cuidado! ¡Es de abajo, eh! ¡Me ha quedado detrás mí un tiro! ¡Cuidado que ahí te van a dar! ¡Que ahí te van a dar! ¡Me ha reventado el puto casco, tío! Sí, a mí también. ¿Dónde? No le veo. No lo veo. Debe de estar tumbado por ahí abajo. ¿Qué? ¡Qué cerda la cabrón! Va a tener que subir. Parece que está en rocas. Eso besé yo mismo, pero no sé. Vamos a meter un Red Bull, porque es que si no... O dos, dos Red Bulls. Cuidado, ProDigi. Lo tienes al lado, eh. Que nos ha tumbado de ahí. No, no. Porque yo lo he escuchado mucho más adelante. ProDigi, confiamos en ti. Aquí no está. Está más... Sí, tiene que estar por ahí, eh. No, creo que así no está el cabrón. Vale, lo veo. ¿Dónde? Hay otro en rocas. Va por la izquierda. Buen Dios, tío, que no lo veo. Baja más para abajo, ProDigi. Por 140, más o menos. Yo qué sé, yo quería ir a par del árbol. Conmigo. ¿Por qué estás a vos conmigo? No es aquí, niño. Tócame a los... Vale, cierra hacia arriba, eh. ProDigi, ¿tienes para curarte? Sí, pero voy a correr. Ha cogido el vehículo. Ha sido aquí. Ha parado en zona, eh. Delante. Sí. Ojalá hay que dispara ahí. Desde atrás. Me pica, me pica, me pica, me pica. Que esté pica, que esté pica. ¿Dónde está el cabrón? Cuidado con los de atrás, eh. Vale, veo uno. En 10 en la casa roja. Ha saltado. Vale, desde atrás. Vale, veo otro en las casas. Voy a ganar Conte. Tengo la gana de casa ganada. Tengo la gana de casa, veo uno en casa. Y se para y mete un tiro de car y lo mato. Tenemos uno aquí a la derecha, ProDigi. Lo sé. Tiro piña. Tiro piña, tiro piña. Justo pasando a la lomita. Me está disparando. Vale, uno he tumbado. Fuera uno. El que estaba aquí al lado ya lo he tumbado. Y otro de las casas. He tumbado. Se lo mato directo, así que... Eso es que no tira a nadie. Silencio. Mamá, silencio. Mamá, ahora puedo. Vale. Vale, hay uno en la casa de 15, eh. Justamente. La que tenemos... Detrás. Tenemos uno detrás. En... S.E. Míralo. ¿En algún árbol o algo? Tumbado. Eh, piña, 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 cuidado. Me está bajando. Otra piña, cuidado, cuidado. Está cerca. Me he jodido, pero el he tocado. ¿Lo ves? Va por delante. Muerta. Buena. Vale, eh, eh. Alguien tiene aquí. En la azotea. En la azotea de 350. ¿De 350? Sí, sí, sí. Hay uno ahí. Vale, de la derecha. Cúreme, cúreme. Aquí estoy cubierto. Ya lo he visto, eh. Nene. Abajo. Lele, abajo. Sí. Las casas más cercanas a nosotros. ¿Tenés uno? Eh, no. Quedan seis. Menos nosotros cuatro. No, 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 al revés. A ver, a ver. Acá era uno, eh. ¡No! Eh, cuidado, Tauro. Me ha quedado de meter justamente en la cabeza, tú. ¿Tienes que ir, Tarko? ¿Cuarto? Pues dámelo ahora, por favor. Mira, aquí hay un ampliador. Dime puta madre. Eh, 27 segundos hay que moverse, eh. Lo sé. Bustearos, eh. Eh, toma. No tengo ninguna granada, eh. Ni de humo, ni de nada. Tengo granada, sí. Vale, le veo. Yo corro al árbol, eh. Todo es modivo. O no. Esperar, eh. Esperar, eh. Están pegando. Cuidado. Ya. Bueno, fuera. Todo el puto squad. Al árbol, al árbol este. Vale, están ahí. Joder. Eh, están, me he tocado. No. Cuidado tú, Jedi. Jedi. Buena, eh. Jedi, Jedi. No, no, no. Ayúdame. 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 Jedi, Jedi. A la partida, tú. Para. Para, para. Lo tenemos uno a la izquierda. No lo veo. A la izquierda está. Debe de estar tumbado, eh. Por W. No tengo nada de cura, eh. Toma, te tiro un kit. Me va a meter. Silencio. Déjame, pillame casco, lo que sea que tenga. Vale, vosotros estáis en zona. Tiene que moverse. Tenía una piñita por ahí, eh. También yo. Sí. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Es que me la he puesto en el inventario. No, pero manténla. Tiro otra piña. Tú no estás cerca. Manténla, manténla. Fuera, fuera. Te lo has tirado muy cerca, eh. Sí, lo sé. Queda uno solo. Vale, lo veo. No, yo no. Ah, pues sí. Vale, ese es el tumbado. Ese es el tumbado, eh. Hola, buena. Disparame, a ver si tienes huevos. El arbusto ese un poco cantoso, ¿no? Puede ser que esté ahí. No sé. Vale, lo veo. Eh, ahí, ahí. Partida. Muy buena, gente. Cinco kills me he hecho al final. Bien, bien. Yo una. Una, pero buena. Buena, gente, buena. Buenísimo.